Para las que quieran adelgazar, para las que quieran bajar de peso, para las que quieran perder grasa Les dejo por aquí esta rutina Si no puedes correr, si no puedes caminar, si tienes diabetes, si tienes la tensión alta Si no tienes una elíptica o caminadora o una bicicleta puedes realizar esta rutina Ojo porque es un poquito fuerte, un poquito intensa pero tiene muy buena música y la vas a pasar buenísimo Dale like a este video y déjame un comentario para pasarte la rutina completa Son solamente 15 minutos pero son 15 minutos explosivos Soy el profe Miguel y sígueme si quieres adelgazar, chao chao